Creo que está escuchando Falta nada más que Hugo y... Sí Profe, se escucha como un sonido de fondo que a veces no se escucha Es por la conexión de la Nubus con la pantalla grande de la Compu, chico Les pido paciencia Al ratito se pasa por lo que he podido ver de otras clases, ¿sí? Pero me escuchan Sí, 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 se escucha Sí, sí, está bien, no hay problema Lo único es la conexión Lamentablemente el único cable que consiguió mi hijo Es de uno más de tanto Sin garantía, me he costado una fortuna Que no es precisamente Pero en la pantalla grande que tengo No tiene, ¿cómo se llama? El mismo puerto que la serna pantalla Que tiene unos 10 años Y un poco más vieja Y la no nivel nueva Entonces, si tuviera alguna ficha Para no necesitar hacerla Pasar de HDMI a la resista con los muchos puntitos Probablemente la conexión no tendría absolutamente ningún problema Pero lamentablemente necesito esa ficha Y esa ficha es la que hace el ruido Bueno chicos Habíamos llegado hasta analizar el tema de las ramas de salida, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes estamos? Estamos Alejandra Carla Contrera Emilio Parnés Luca Kicharte Luciano Stinn Manuel Pelaez Martín Avera Tamara Navarro Y Nicolás Villar ¿Sí? Hoy estarían todavía El nivel de 5 ¿No? 5 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 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 16 17 17 18 19 19 las mismas consideraciones que habíamos hecho mientras más alejemos el empalme con la autopista del puente más sencilla será la solución altimétrica porque no será una gran diferencia de altura la que tenemos que salvar entonces por otro lado está el tema de digamos de la velocidad que se va a desarrollar en la rama que pasamos acá rápidamente teníamos 50 km por hora contra 100 km por hora que tenemos en la autopista entonces que pasa hay un momento hay un momento en que yo tengo que empezar a acelerar de 50 a 100 y eso sucede unos 20 metros antes del centro de la rama veamos un ratito el plano el OV2 que ustedes ya tienen un ratito el OV2 que ustedes ya tienen donde acá tenemos la rama de aceleración entonces como les dije perdón no es a 20 metros a 20 metros del centro de nariz está el fin de la curva de radio 600 nosotros tenemos acá 100 km en la autopista ¿verdad? y 50 km en la rama me dicen que este radio según la nota 1 para diseños mayores de 70 km por hora que es nuestro caso tengo que tomar un radio 600 ahora bien yo tomo un radio 600 acá y supongo que a partir del centro de nariz yo empiezo a desarrollar a pasar de 50 km por hora a 100 km por hora en este punto cosa de que el vehículo penetra en la autopista a una velocidad lo más parecida posible a la que llevan los vehículos en la autopista obviamente la aceleración que puede tener un vehículo puede llegar en una distancia mucho menor de 50 a 100 pero estamos suponiendo una maniobra cómoda confortable tranquila sin mayor inconveniente estamos bien nosotros habíamos determinado en la clase pasada que el ancho de la rama tenía que ser unos 4 metros y medio según lo habíamos estudiado acá en esta tabla que era la tabla 1 habíamos elegido el caso 1 que era un carril un sentido de marcha sin sobrepaso del vehículo detenido lo cual no quisiera decir que si un vehículo falla en la rama se queda todo atascado sino que no se puede pasar limpiamente dentro de la casa sino que se tendrá que meterse un poco en la banquina para poder sobrepasar a un vehículo que haya tenido algún problema estábamos en el caso B se acuerdan que es cuando teníamos del 5 al 10% de camiones de vehículos pesados que era un dato de Censal que ya teníamos para diseñar para hacer los diseños en este nudo en la autopista que teníamos que de un lado íbamos a tener un cordón montable y del otro lado la banquina por lo tanto no hacía falta ningún aumento en este ancho que habíamos obtenido para el caso B el caso B nuevamente un porcentaje de vehículos pesados entre 5 y 10% ¿se acuerdan chicos? ¿alguien que me diga sí o no? sí sí perfecto este a su vez nosotros tenemos que los radios que vamos a adoptar que van a ser mayores que 150 entonces estábamos en la condición de recta y por lo tanto habíamos decidido que la rama tuviera 4 metros por ciento bien entonces si volvemos al caso de la rama de entrada suponemos que a partir del centro de nariz empieza a aumentar la velocidad y por lo tanto desde este punto hasta el fin de la última curva del palme tenemos la longitud del carril de aceleración y a su vez cuando empieza a enangostarse el carril de aceleración que viene de 450 pero cuando toca acá la autopista no hacemos un embudamiento ya les había contado yo a ustedes ya les había contado que trazábamos una línea a los 4 metros y medio es decir esto es 85 centímetros 4,5 menos 3,65 cosa que esta curva no no embudara en la rama sino que se fuera digamos siguiendo los 4 metros de ancho con un trazo digamos que imaginario como quien se va metiendo esta curva dentro de la autopista pero no embudándose y ustedes a lo mejor me preguntan profesor en la entrada a la avenida de circunvalación yendo por Güemes hacia el sur si yo doblo a la derecha para entrar por circunvalación hacia el oeste ahí no se produce un embudamiento yo no conozco el proyecto a fondo de la avenida de circunvalación no he tenido la oportunidad de tener los planos y creo que más de una vez alguien los buscó pero cuando se trasladó Vialidad Nacional de lo que hoy es Comodoro PIS que antes funcionaba la Dirección Nacional de Vialidad a donde está ahora ahí frente a un monumento a Julio Roca Julio Argentino Roca parece que el lugar es mucho menor y en la mudanza se perdió mucha documentación entiendo que desde entonces estos proyectos que una vez que se termine la obra que se vuelven ahí a Vialidad Nacional este proyecto digamos no lo van a encontrar entonces yo no hago la tangente respecto al borde de la autopista sino que lo hago respecto a un borde imaginario que está 85 cm metido para que esta curva no haga el embudamiento ese embudamiento si ustedes se fijan cuando entren a la circunvalación insisto yendo de por Güemes de norte a sur y y entrando hacia la derecha es decir girando hacia el oeste para entrar en la circunvalación para ir hacia el oeste si ustedes prestan atención empieza siendo un lugar muy ancho en correspondencia con el acceso sur con la Güemes y después se van a buscar y más de una vez probablemente ustedes hayan sentido la tentación de sobrepasar un vehículo más lento lo cual es una trampa porque si no tienen la distancia suficiente si no hacen la maniobra de sobrepaso muy rápidamente lo cual puede derivar en un accidente todavía peor pueden verse en la trampa de que se va embudando y no se embuda pero precisamente acá ya entrando a la autopista se embuda mucho antes se embuda ya saliendo de la Güemes saliendo del acceso de la ruta 40 y acá si déjame terminar y acá si yo hiciera digamos la tangente a la curva desde acá estaría produciendo el embudamiento para pasar de 450 a 365 lo que se hace es seguir con los 450 y haciendo la tangente en esta línea imaginaria para que digamos no se produzca ese embudamiento o si te escucho si te escucho en el caso de que por ejemplo la autopista sea de dos carriles y el ancho del carril mínimo si evitamos el embudamiento como nos había dicho como produciendo el el carril de la rama en el otro como que nos quedarían carriles más chicos en ese caso no entendí se corta muchísimo Martina a ver repetir a ver si entendí algo vos decís una supuesta rama que no sea de un carril sino de dos carriles no no importa la cantidad de carriles pero lo que voy a ver es que el ancho del carril es el mínimo se corta se corta se corta de equipada mirá el ancho del carril no cambia nunca en realidad a ver si logro contestarte porque se corta muchísimo Martina esto se transforma en 365 pero tiene la geometría sigue teniendo la geometría de un carril de 450 es decir lo que busco acá es el embudamiento pues tan cual lo vimos en la clase pasada esto que está de 450 se transforma en un carril alizón ahora ¿qué pasa si yo tengo una rama de dos carriles? ahí habría que pensar si primero yo entraría primero con los dos carriles es decir convertiría estos dos carriles de 365 y antes de que termine esto de empalvar con la autopista la convertiría en un solo carril y finalmente la convertiría en esta transición para que el carril desaparezca otra forma es decir bueno yo voy a seguir por 9 metros de carril adicional después voy a pasar a 450 después voy a pasar a 365 también sería válido lo que no está bien es que haya un embudamiento que pueda confundir vos cuando esto se te transforma en un solo carril no vas a tratar de adelantarte al vehículo que está entrando a la autopista adelante no podemos a ver Martina intentemos a ver si me volvés a hacer la pregunta si es que no te la he contestado profe creo que ahí se la escribió por el chat si el ancho de carril de la autopista es el mismo entonces cuando introducimos la rama ese ancho de carril es el preferido en los que había un carril máximo si el ancho de carril de la autopista es el mismo el ancho de carril de la autopista yo no hablaría de mismo yo acá directamente he preferido tomar el ancho más de los 3,65 metros los 3,60 metros no se superpone el ancho del carril de la rama con la autopista simplemente la solución de esta rama se transforma de 4,50 metros 3,65 metros sin embudar es decir no interfiere en realidad no interfiere con la trazada principal quiero que entiendan que lo único que se trata de acá es el embudamiento es decir que pase haya una transición de 4,50 metros de la 3,65 metros embudando la rama sigue de 4,50 metros hasta que toca la autopista no empieza antes a enamostarse empieza a enamostarse o se enamosta en el momento en que la rama toca la autopista porque se supone que lo que lleva el diseño es el carril interno entonces acá directamente se transforma en un carril de 3,65 metros sin embudar no se ve afectado el ancho de la trazada tenga el ancho que tenga preferentemente si yo estoy concluyendo lo que quise no sería digamos bueno que el ancho de carril sea menos de 3,60 metros no es que no se pueda pero eso se puede estimar como afecta la capacidad y el ancho de servicio si es que en el año se va a hacer pero haber protestado disculpe ingeniero si Tamara le escuchan por lo menos yo no lo estoy escuchando muy bien yo tampoco pero que con mucho ruido el ventilador está muy fuerte prof no que ventilador es de la picha esa ah si porque está ventilando ahora la a ver me van a hacer volver a la pantalla chica ahora está mejor ahora está mejor ahora está bien bueno a ver ahora yo quiero que veles la cámara vamos conéctense con la cámara bueno a ver no quiero ser el único acá 70 millones de permisos me pido ahí está a verle la cara a todos los demás ya sé que hay algunos que no pueden Alejandra siempre dice que no tiene buen internet hola Villalonga hola Manuel Peláez ¿quién más se va a conectar? Martina Luciana Spinn Lucas Richard Emilio Palmé son medio tímidos los chicos bueno algunos ya les vi la cara ayer pero pero no por eso me canso de verlos chicos antes que me olvide el jueves pasado me olvidé de decirles que las correcciones que hicieron del práctico que ya me entregaron ya están bien es decir que quienes tenían que arreglar algo del práctico ya está bien el jueves pasado me olvidé de decirles ¿qué es lo que queda hacer? que lo impriman pero ya no fulano vengano y sultano sino que cada uno tenga su propio que cada uno tenga su propio práctico impreso por más que lo haya hecho en grupo con otros y que cuando nos podamos ver personalmente cuando nos podamos ver personalmente yo les ponga el visto bueno al práctico ya está visto bueno y antes que me olvide al igual que en gestión una vez que terminen conmigo terminen con Caparrós terminen con Girardi y con Udicia cada uno les va a hacer un coloquio o los va a evaluar de la forma que cada profesor crea conveniente en mi caso yo voy a tener un coloquio individual con cada uno de ustedes ¿sí? no sé si han notado que no ha habido evaluaciones intermedias en los temas que yo les he dictado cada profesor tiene libertad y autoridad para proceder de la forma que más convenga en el caso de los temas que yo les dicto me conformo con que hagan los prácticos y después una evaluación final donde va a ser un tome y traiga personal con cada chico no creo que lo haga en grupos sino más bien individual donde cada uno va a elegir el día y yo les voy a dar tiempo o bien hasta fin de año o bien hasta marzo del año que viene según cómo se presente la cosa yo sé que algunos de ustedes no están formalmente inscritos en la materia es decir que están en condiciones ayer también me preguntaron qué pasaba con las inscripciones y hablé varias veces con la gente de alumnos y finalmente Walter Velasquez que es el jefe me dice Alfredo quedate tranquilo los chicos van a estar inscritos pueden cursar tranquilos ya les vamos a arreglar el problema hay una serie de pasos que tenemos que hacer porque este problema de que en algunas materias no logramos inscribirlo lo tenemos desde hace varios años y ya queremos darle una solución definitiva al problema decir a los chicos y te digo a vos que se queden tranquilos pero como hace mucho que no hablo con Walter Velasquez me voy a tomar la libertad de hablarle de nuevo en estos días espero que no me mande a paseo porque me dijo enfáticamente que no hacía falta que volviera a preguntar pero bueno le voy a preguntar cómo anduvo la cosa a ver si ya está resuelto el tema es decir que ustedes van a quedar por lo menos eso es lo que me han prometido y si no es así hablaré con las autoridades de la facultad les expondré el problema y les aseguro que se va a arreglar el problema no se preocupen es más el año pasado me pasó también pero con gestión gestión este año no han tenido problema en inscribirse y manualmente los inscribieron a los chicos que cursaron gestión el año pasado quienes están formalmente inscritos directamente van a tener la certificación definitiva cuando cumplan todos los requisitos de los profesores en los distintos temas y digamos que para poder aprobarlo en forma promocional yo les voy a dar tiempo o bien hasta fin de año o bien hasta marzo del año que viene conforme vayan produciéndose las novedades y Dios quiera que no nos agarre el bicho este y si nos agarre que no nos enteremos o si nos enteramos que sea algo leve y que no tengamos problemas serios de salud este de todos modos todas las noches rezo por los chinos que tantas veces se acuerdan de nosotros cuando no ha sido la gripe A la H1N1 la porcina la aviar y la madre que los tiró este porque la verdad es que ya basta ya basta yo no sé si es un problema de higiene un problema de idiosincrasia un problema de hacinamiento pero la verdad es que ya podrían ya tomar las medidas necesarias como para que esto ya no se vuelva a producir porque no es la primera gripe que nos mandan y esta ya más de uno nos ha a más de uno ha matado como sea ya sea que hasta fin de año o ya sea que hasta marzo del año que viene quien quiera aprobarlo en forma promocional ya sea que esté formalmente inscrito o no el plazo es el mismo la diferencia con los que la están haciendo con modalidad de curso o es que tienen la oportunidad si quieren de esperar estar en condiciones para estar formalmente inscritos e inscribirse eso no cambia absolutamente nada la nota ya la tienen puesta desde el momento en que aprobaron las evaluaciones con los distintos profesores de la materia y al terminar el semestre se les pasa la boleta toda una formalidad y una vez que ya tengan la boleta pasada eligen una mesa para inscribirse y en esa mesa se les pone la nota como si como alumno regular o no pueden decir no la quiero rendir libre o la quiero aprobar como curso como ustedes deseen quienes están formalmente inscritos lo único que tienen que hacer es obtener el visto bueno de cada profesor los profesores me dicen este tiene 8 yo le puse 9 bueno hago un promedio se les pone la nota final y se inscriben en la mesa de examen que ustedes quieren y se les pasa la nota nada más que eso y quienes no bueno pueden aprobarla como curso como libre o este digamos esperar estar en condiciones de poder inscribirse formalmente hacerlo y después que se les pase la nota como si fueran alumnos regulares eso es decisión de ustedes algunos dirán no mire yo la voy a hacer como curso porque dentro de este grupo ya estoy cursando formalmente otra materia listo no hay problema tendrán el aprobado como curso no no hay ningún inconveniente por lo menos ya lo he hecho antes y no he tenido ningún problema ¿está claro chicos? ¿entendido? bien ¿me escuchan bien ahora? ¿sí? ¿se escucha bien? sí, se escucha mucho mejor bueno me alegra todo lo que hice fue levantar la tapa de la notebook para que me vieran la caraza pero no sé si fue coincidencia o o a ver voy a centrar un poquito más lo cierto es que me alegra porque esta pantalla es mucho más grande que la pantalla de 15 pulgadas que tiene la notebook 15,2 una cosa así estamos bien entonces chicos ¿y cómo hago yo? para poder determinar cuál es esa longitud del carril de aceleración a ver ya lo habíamos hecho con el carril de aceleración para salir de la autopista en la parte de abajo de la misma tabla 2 vamos a suponer que estamos en este rango de pendientes es decir que no tenemos que ir a la tabla 3 eso se los dejo propuesto para que ustedes lo analicen tengo una velocidad directriz de la ruta de 100 y por lo tanto la longitud de transición es 85 metros ¿qué es lo que tiene 85 metros en la autopista que yo estoy resolviendo? la distancia que va desde el centro de nariz hasta el fin de la última curva de radio 500 en la transición propiamente dicha esa es la longitud que con un movimiento uniforme perdón me exprese mal la longitud A va desde que empieza a achicarse el carril hasta que desaparece el carril de aceleración entonces desde el principio de la primera curva de radio más menos 500 hasta el fin de la última curva de radio 500 tengo la longitud A de transición para pasar de 365 a 0 esa es son los 85 metros que me piden acá ¿está bien? ahora bien acá me dice que ¿cuál es la velocidad de diseño de la rama? 50 metros me dan una curva de radio mínimo que yo voy a adoptar valores mucho mayores así es que no me interesa mayormente esta parte ya la resolví con la rama de salida busco acá 100 donde está 50 es esta columna la penúltima fila yo necesito tener 295 metros de un carril de aceleración L desde el centro de la nariz hasta que desaparece el carril de aceleración y estimo que es una longitud confortable segura y tranqui para pasar de 50 a 100 kilómetros por hora y entrar a la autopista a una velocidad lo más parecido posible a la velocidad que llevan los vehículos en la autopista ahora bien bueno pero yo puede darse que esté llena y no logre meterme y bueno justamente esa longitud no solo es para que el vehículo desarrolle cómodamente sino que tenga digamos distintas oportunidades distintas oportunidades a lo largo de este carril de incorporarse a la autopista ya que estamos acá acuérdense que este detalle no es un error sino que lo que busca está mejor dibujado acá sino que lo que busca fíjense que en realidad el ancho de 450 nunca es menor a 450 es decir que esto lo que se mete es el cordón cuneta pero la calzada sigue siendo incluyendo el cordón cuneta sigue siendo de 4 metros y medio ¿está bien? entonces viene aquí el carril de aceleración se transforma de la forma que vimos en un carril de 365 es decir que durante un tiempo la calzada principal se le agrega a un carril que es el de la rama donde el vehículo tiene una determinada distancia buscando la oportunidad de meterse pero si se mete acá probablemente no esté a 100 kilómetros si está bien si bien puede hallarlo puede alcanzar los 100 kilómetros mucho más rápidamente que en esta longitud L también esta longitud a lo mejor ya los trae a los 100 kilómetros o sin traerlos va a una velocidad menor va encontrando huecos como incorporarse a la calzada y mientras más rápido vaya menos inconveniente va a tener para meterse a la autopista no es que hagan maniobras temerarias sino que encuentre una buena distancia un buen gap que se le llama en términos de tiempo en términos de segundo entre dos vehículos y puede incorporarse a la autopista nunca falta el desgraciado que ve que se está y acelera porque no a mí no te me vas a meter les ha pasado ¿verdad? que sí a mí me ha pasado más de una vez que estoy tratando entonces se da cuenta que estoy tratando de meterme entonces acelera el hijo de su madre porque no a mí no te me vas a adelantar ¿les ha pasado alguna vez? Manuel que vos te reís tanto a vos Lucas a vos Nicolás no no manejas ah sí y a ustedes chicas ¿les ha pasado alguna vez? bueno y desgraciados hay de ambos sexos no crean que son nada más que hombres este le hice seño no 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 autopista pero en la Rawson el otro día una mujer que venía en un auto bastante deteriorado como que me iba a meter tenía tiempo de sobra de meterme y en vez de dejarme pasar aceleró entonces yo que tenía un auto un poco más nuevo aceleré más y me metí lo mismo entonces después estaba Roja de Furia ¿qué problema tenés? te digo ¿cuál fue tu problema en dejarme si me sobraba tiempo y espacio? ¿qué te costaba tener la gentileza? vos has tenido alguna gentileza como mí y me preguntó ¿pero qué te pasa si yo te estoy pidiendo o te estoy indicando que me voy a meter? y me decía shhh shhh le dije mira no hablemos más evidentemente algo no anda bien le iba a decir te falla algo pero dije algo no anda bien subió el vídeo muy ofendida unos gestos así pero a diario nos encontramos con gente que se da cuenta que lo estamos pasando y acelera y van pabeando por la vida perdiendo y haciéndole perder tiempo al planeta y resulta que cuando ven que uno está un poco apurado ah no no te me vas a adelantar les ha pasado ¿verdad? bueno a mí me pasa sobre todo que soy muy ansioso y me pone nervioso la gente que ni hace ni deja hacer así como el perro del alterano que va muy despacio ni muy rápido entonces ni lo puedes pasar ni te viene bien la velocidad que llevan y les haces una pequeña seña un bocinazo amable no que las chicas son amigas de hacer ese está bien sino un como diciendo el eró como no se meten más todavía cosa de que no tengas ni la más mínima posibilidad de hacerlo ¿qué es lo que le pasa a la gente? ¿qué nos pasa cuando estamos arriba de un auto? no lo sé a veces uno que sin darse cuenta está provocando el mismo problema la diferencia es que uno si se da cuenta se hace un costado y deja pasar y pide disculpas pero lamentablemente hay gente que no sé a veces no se da cuenta a veces lo hace adrede desconozco pero son experiencias de todo ¿que andan en camionetas suelen hacer eso? todo el tiempo en camionetas lo que pasa es que como son grandotes creen que tienen siempre prioridad de paso entonces por ahí vos les metes la trompa del auto y se sienten ofendidísimos yo no soy amigo de andar en camioneta cuando trabajé en empresa andaba en camioneta todo el día y sé lo que es tratar de estacionar en el centro y les aclaro que yo hace ya muchos años que no ando en camioneta y sé lo que es andar sobre todo te dan camionetas grandes muchas veces y cuesta muchísimo estacionar en el centro encontrar un espacio es un bicho grande al ser grande no es tan fácil la maniobra en cambio un vehículo normal que obviamente es mucho más ágil en el centro cuando estás yendo a hacer un trámite en planeamiento o en donde sea pero pasa con las camionetas que creen y ni hablar de los colectivos vaya uno entrando a la libertador por qué sé yo por caseros o por jujuy que uno llega a la libertador y el colectivo que viene desde la izquierda no tiene prioridad de paso que no me vengan a decir que si yo voy por avenida tengo prioridad porque es mentira tengo prioridad cuando voy por la derecha si no no tengo prioridad ahora pónganle la troca a un colectivo a ver cómo les va yo prefiero no entrar en la vida de ese tipo ni que el tipo entre en mi vida sea colectivo sea camioneta sea potentado o sea un funcionario importantísimo prefiero que ni entre ni entrar en su vida porque lo más probable es que tengamos una cohesión y me correspondía a mí el derecho pero no les importa mucho como son más grandes por ahí hacen valer el tamaño bueno pero son experiencias que todos habremos tenido alguna vez ustedes ¿de qué grupo están chicos? ¿en los buenos o en los malos? si son los buenos mueven la cabeza arriba y abajo si son los malos mueven la cabeza en forma horizontal así son todos buenos también a ver y Alejandra Rodríguez que no le veo la cara está entre los buenos o en los malos y quién más no le veo la cara a ver tengo 1, 2, 3, 4, 5 gauchos y acá tengo bien 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 ¿palmés? ¿Emilio? ¿estás en los buenos o en los malos? vamos no me gusta estar del lado oscuro el lado oscuro no vaya están todos con la luz prendida ahora no sé cómo están los otros chicos los que no se han conectado no sé si es que no quiere o no les importa bueno aquí hay uno que se borró se ve que no quiso reconocer que está en el lado oscuro bueno ¿estamos bien chicos? pero esa es la idea no sólo que acá en la punta cuando se me acabó la rama entrar como sea también suele pasar que hay gente que está entrando en la circunvalación y cree que si ya viene por la circunvalación tiene que arreglársela porque él va a entrar no es así lamentablemente este carril de aceleración en la circunvalación no existe porque tiene un diseño más antiguo que este entonces tiene digamos entradas parecidas a lo que es la rama de salida evidentemente no es lo ideal tener una entrada parecida a esta imagínense la explicada y entrar acá porque no le da esta longitud adicional extra para que aproveche la oportunidad de meterse aún así uno puede seguir por la banquina hasta encontrar obviamente una velocidad bastante inferior pero hasta encontrar un hueco para meterse y acelerar lo más rápido posible siempre terminamos entrando y siempre terminamos saliendo de la circunvalación ¿verdad chicos? por muchos autos que haya a veces nos cuesta un poquito más a veces nos cuesta un poquito menos ¿estamos de acuerdo? bien perfecto entonces está claro hemos repasado que esto no es un error sino que lo que busca ¿qué era lo que buscaba? a ver este Emilio que ha estado muy callado ¿qué es lo que busca este supuesto error de meterse? ¿qué es lo que busca evitar? mira todavía están dibujados los chebrones acá que van dibujados en el piso Emilio ¿me estás escuchando? sí sí lo escucho pero puedes señalar de vuelta si pongo de vuelta pantalla completa pantalla completa no sé qué me has pedido es que me vuelva a preguntar es que me vuelva a hacer la pregunta ah te repita la pregunta ¿qué es lo que busca bien ¿qué es lo que busca este aparente error que se mete digamos el cordón en la calzada? ¿qué es lo que busca evitar? ¿qué es lo que busca lograr? igual que estos chebrones que están acá dibujados el que ingrese a la autopista lo puede hacer no sé si me ocurren millones de cosas pero no sé qué responder específicamente bueno o sea bueno para ingresar a la autopista ¿qué dijiste? no te escuché que podría ser para que uno pueda ingresar a la autopista con la velocidad que tiene que ingresar digamos a que pueda acelerar tranquilamente no es precisamente eso ¿alguien se arriesga a decir algo? aquí estoy dibujando los chebrones ¿alguien más? ¿algún valiente quiere decir algo? para que el vehículo no ingrese antes a la autopista y que siga digamos por la rama muy bien muy bien ¿quién fue quien lo dijo? lo dijo Tamara Navarro otra vez ya picó en punta Tamara mierda lo que gana todas las competencias en la general va primerísima Tamara sí exactamente porque se supone se supone en realidad vamos mucho más rápido en la realidad se supone uy se me ha sorprendido ahí está se supone que el vehículo empieza a acelerar en este punto y por lo tanto no va a una gran velocidad entonces trata de evitar que antes de tiempo se meta en la autopista por eso esto lo pongo con una rugosidad distinta con un aspecto superficial distinto para separar ambas calzadas le pinto unos chebrones para decir no señor no se meta ya métase después y así siguiendo muy bien Tamara bien estamos de acuerdo chicos vamos bien fíjense que mal que mal ya vimos prácticamente todo el plano B2 y todo lo que dice el plano son cosas que ya sabemos y seguramente si supiéramos que aceleración eligió el proyectista o los que hicieron la norma para trabajar con esto les van a decir les van a decir van a poder sacar más o menos los mismos valores si agarran el apunte de cinemática de física 1 tienen un buen recuerdo de física 1 ¿verdad? y de física 2 más todavía ¿verdad chicos? que mentiroso te mataban yo no sé cuando yo fui alumno te mataban la mayor parte de la exerción era porque te mataban los profesores de física 1 y física 2 y no creo que haya cambiado mucho y en matemática no es que fueran buenitos pero los de física 2 eran más bravos que los de matemática la verdad que si no fueras por dibujo era directamente recibe cuchillazo todos los días bueno pero bueno eso es lo que nos hace decir bueno yo tengo que superar este desafío y por eso están acá ¿verdad? antes o después lograron superar esos inconvenientes y hay que admitir que es una buena gimnasia mental yo prefiero que la gimnasia mental la hagan digamos con otro tipo de cosas que son más útiles y que queden con las ruedas para arriba con cosas útiles que les sirvan para trabajar y no con el la la que se lo con las series de 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 McLaurin o las series de Taylor que a mi se me caían las lágrimas de los ojitos hasta que las entendí ¿está bien? o con la teoría de errores de física 1 que ustedes ya no le dan eran matador la teoría de errores quedaba la tendalada realmente y después venía cinemática que era la más fácil pero después venía ecuación general del estado que los mataba también y así siguiendo este pero bueno son experiencias que hay que superar y aquí están si no las hubieran superado no estarían aquí ¿verdad chicos? por las buenas o por las malas o por las malas las hemos pasado bueno me alegro este entonces acá acuérdense de que siempre el cordón en el borde de ataque en la rama de entrada sería este y en la rama de salida sería la nariz el borde de ataque es bajito tiene 3 centímetros de altura ven que acá dice 3 centímetros alcanza a ver los 3 centímetros sin embargo a los 20 metros acá la altura del cordón es 15 centímetros ven mi cursor ¿verdad? ven mi cursor cuando yo lo estoy dando vuelta hola ven mi cursor chicos si si se ve gracias si se ve y acá en estos 20 metros fíjense como pasa de 3 centímetros ven que acá dice H3 pasa a 15 centímetros es decir el borde de ataque es montable y el borde de fuga ya no es montable y si yo hago todo montable borde de ataque y borde de fuga no estaría mal a mi criterio no estaría mal y quienes dicen no porque también aquí hay que evitar que el auto se meta antes de tiempo sí puede ser pero siempre tengan en cuenta de que yo no puedo meterle trampas mortales al conductor entonces si es ese el criterio que ustedes y coinciden conmigo no van a poner pianitos que desarmen el tren delantero del auto porque tienen una altura de 5 centímetros y son directamente muy dañinos y lo peor es que a lo mejor no es ahí donde se rompe el auto si me lo traiga se rompe más allá y a mi modo humilde modo de ver no hay peor auto más peligroso que el que no se puede controlar y no porque viene la viejita por la rotonda entonces yo le voy a meter una altura de ahí en la Clara Rosa Cortines para hacer lo horizontal a la rotonda le han metido como 30 centímetros de alto a la rotonda esa que han hecho en la en la laprida y creo que es la alvear se ubican esa rotonda que hay ahí cerca de la facultad bueno siempre hay que pensar que el peor auto el auto que es más peligroso es el que no se puede controlar sí pero el tipo iba borracho por eso se tragó el portón el cordón perfecto iba borracho o iba demasiado rápido o no lo vio pero lo que sea y después lo otro que si yo voy a poner cualquier impedimento en la calzada tengo que señalizarlo muy bien y después de señalizarlo muy bien tengo que estar muy atento de mantener ese señalamiento cosa de que el día de mañana no se vaya borrando la señal y termine un auto estampado ahí en la acceso sur y circunvalación y uno que pasó directamente en las barreras y cayó por el talud alguna vez escucharon de eso cuando pasó hace unos 10 años no creo que más tiempo que un auto venía por el exceso sur por esquivar cuando se empieza a abrir ya en el puente de la circunvalación se le fue el auto y después siguió por el talud de la circunvalación lo vieron lo escucharon alguna vez a ese incidente que hubo fue hace varios años no sé si ustedes no lo han escuchado bueno llegó a pasar y eso es porque llegó un momento en que se dejó de mantener eso se fueron borrando las señales y bueno al borrarse las señales no quedó claro vino uno que no conocía muy bien porque si uno lo conoce sabe que está entonces le pusieron grandes cartelones que creo que todavía no están y espero que sigan ahí y cuando se vayan deteriorando los mantenga vamos bien chicos me van siguiendo ahora ya tengo tres gauchos nada más los otros se borraron Alejandra Rodríguez ¿me estás escuchando? Alejandra me escucho muy bien muy bien y ¿quién más? en algún momento tengo 10 me falta Hugo y Carla que las tiene bien chicos entonces volvamos un poquito dejamos de compartir la pantalla y seguimos con esto bien entonces semi ancho de zona de camino tenía un ancho espectacular porque el plano B2 me dice el plano B1 perdón no el B2 me dice que tengo que el mínimo deseable son 120 y acá tengo 150 ancho de zona de camino y el espacio disponible para el desarrollo de la rama ya lo calculé para la rama de salida que tenía también 150 y había determinado que me quedaban 53,45 metros ¿en qué distancia? vamos a esta 53,45 este es el borde de la autopista perdón este es el borde de la autopista este es el borde de la autopista y este es el borde de la vereda si mal no recuerdo de la vereda de los frentistas que dan al lateral de la circunvalación en estos 53,5 yo tengo que desarrollar acordándome de las altimetrías y acordándome de una serie de cosas que tengo que hacer bien vamos primero que es lo primero que ve el valor de A que era 85 metros ¿se acuerdan? o sea que este valor de A tiene que cubrir la curva de radio 500 acá un tramo recto que puede ser nulo acá no hay problema y otro tramo ¡eh! tenemos un alumno nuevo no ha venido la mía a acompañarme este la negrita mía bueno y acá tenemos otra vez la curva es decir que el tramo empieza con el principio de la primera curva de 500 y termina con el fin de la última curva de 500 y este ángulo es tita 2 yo tengo que desarrollar este valor de A en 85 metros que es el valor que he obtenido de la tabla 2 ¿se acuerdan? que recién lo calculo bien ahora bien ¿cómo hacemos acá? fíjense tengo la tangente de la primera curva de radio 500 después tangente 500 más la distancia recta que puede ser nula acá no hay problema aquí necesito pasar de un perante al otro más la tangente 500 todo eso por el coseno de tita 2 más la tangente 500 a ver si es cierto tengo la primera tangente 500 aquí que tengo una tangente 500 un tramo recto si es que está y la otra tangente 500 eso por el coseno de tita 2 para obtener la proyección horizontal y después otro tramo 500 hasta ahí ya tengo todo el largo ¿están de acuerdo chicos? esto es simple trigonometría bien y T500 es 500 metros de radio por la tangente de tita 2 sobre 2 esto lo han visto en vías 1 ¿verdad que sí? ¿verdad que se acuerdan? sí dice sí nos acordamos muy bien ah bueno está bien bueno perfecto entonces yo adopto 3 grados a ver cómo me va igual que antes nada más que lo voy a hacer dos veces acá para hallar el valor de A que no es tan difícil y para hallar después todo el resto de la rama bien 3 grados tita 2 adoptado son 3 grados puede que me vaya bien puede que me vaya mal tomaré después 2 grados y medio tomaré 4 grados y al tomar 3 grados me fue así obtuve una tangente de 13 metros y una distancia recta de 32.72 es decir que incluso podría haber tomado otro valor un poco mayor y a lo mejor hubiera obtenido una distancia menor acá de 0 a lo que sea me viene bien yo sé que la suma me tiene que dar A que para este caso me ha dado 85 metros que es para 100 kilómetros por hora de autopista ¿estamos bien? ya tengo resuelto A A integra lo que es el carril de aceleración es decir que estos 85 metros no se suman a los 295 285 metros ya me olvidé que me dio la tabla 2 sino que están incluidos dentro de ese valor bien entonces vamos a las curvas de la rama a la rama propiamente dicha es decir aquí yo vengo a 50 kilómetros por hora y tengo que hallar un radio como yo tengo 100 kilómetros en la autopista esta segunda curva es de 600 si yo busco un radio más o menos parecido a 600 me va a salir un desarrollo muy grande de la rama entonces voy probando lo ideal sería no menos de la mitad pero por ahí me sale demasiado grande porque acá sí o sí por norma tengo que respetar los 600 metros ¿está bien? bien bien entonces yo todavía voy en la rama a 50 kilómetros porque es la primer curva es esta curva ¿se ubican? y yo recién por acá empiezo a acelerar cuando estoy terminando cuando voy por el centro de nariz unos 20 metros antes de terminar con la segunda curva ahí empiezo a acelerar de 50 a 100 ¿se entiende? si ustedes quieren hacer un dibujo más proporcionado porque acá la longitud del tramo de aceleración ha quedado muy chupinito muy fuera de escala bienvenido bienvenido sea si me mandan un dibujito que esté mejor que este se los voy a agradecer en vez de ponerle 4 le voy a poner 5 pero bueno algo es algo ¿está bien? entonces 50 kilómetros ¿qué habíamos dicho de alfa? ¿por qué había tomado 0.10? a ver Alejandra ¿por qué había tomado 0.10 de alfa? ¿qué me evita tener que hacer si yo tomo un alfa 0.10? un coeficiente de incomodidad alfa igual a no necesito si yo tomo alfa 0.10 no necesito poner transición ¿entendido? bien muy bien este y me da 195 voy a tratar de aproximarme a este radio 600 que sí o sí tengo que hacerlo en la curvadora entonces lo voy a aumentar un poco siempre y cuando después no me quede una cosa muy larga que ocupe demasiado espacio y que me salga más cara que lo que yo quiero la curva 2 tiene que tener 600 pero ¿qué es esta regla de 3 que hace acá? acuérdense ¿por qué es esa regla de 3? a ver veámoslo en el plano de autocar lo que pasa es que yo vengo acá a 50 kilómetros por hora supuestamente y la norma me dice suponga cosa que no es cierto porque si a mí me da un radio 600 voy a empezar a acelerar bastante antes pero no importa suponga que usted empieza a acelerar de 50 a 100 a partir del centro de la nariz centro de la nariz que está unos 20 metros antes del centro de la curva esto medido a ojo de buen juguero porque no hay una forma más precisa de hacerlo si ustedes quieren encontrar una forma trigonométrica de medirlo y sacar que en lugar de 20 metros son 19,90 o 20,15 enhorabuena toda cuestión que les haga pulsar la cabeza les va a venir bien entonces yo acá empiezo a pasar de 50 a 100 ahora bien ¿en qué longitud paso de 50 a 100? paso del centro de la nariz hasta este punto que es la longitud del carril de aceleración pero yo mucho antes voy a traer más velocidad y ya por acá voy a ir mucho más rápido que lo que se supone que voy a alcanzar acá bueno eso es otra historia justamente este carril me va a dar más oportunidades de meterme en la autopista en la avenida de circunvalación este tipo de diseño no está es algo mucho más limitado es parecido a esto como ya recién les dije y obviamente es un poquito más difícil meterse bien entonces si yo tengo que pasar de 50 a 100 o sea pasar aumentar 50 kilómetros por hora en 295 metros ¿cuál era? en 295 metros ¿sí? aquí tengo los 100 kilómetros de la autopista y los 85 de A en 295 metros en 20 metros habré aumentado volvamos acá en 20 metros habré aumentado 3,4 es decir que desde que pasé el centro nariz que iba a 50 al final de la curva voy a ir a 3,4 a 53,4 kilómetros por hora pero no dijimos que iba a empezar a ir más rápido ahí ya va a ir como a 80 bueno está bien yo voy a respetar el movimiento uniformemente acelerado que me plantea el plano B2 y voy a suponer que el auto empieza a acelerar justo en correspondencia con el centro de nariz hablando del centro de nariz a ver a quién le puedo preguntar que esté en este momento a quién no le he preguntado no le he preguntado a Luciano ni a Carla ni a Lucas ni a nadie Martina me hizo una pregunta yo les solía hacer preguntas a los profesores para que ellos me preguntaran no Martina Martina no te has borrado de la cámara me parece muy mal este a ver le voy a preguntar a Carla a Carla que hizo un muy buen desempeño en materiales y pavimentos este ya me olvidé tanto paviar me olvidé que le quería preguntar me funciona bueno en internet bueno no hay problema para independizar si Martina y eso que no le pregunté el centro de nariz es el punto a partir del cual está vinculada la rama con la autopista en el caso de una rama de entrada y el punto a partir del cual ya queda libre la la rama de la autopista en caso de una rama de salida acá me puso a independizar ambos flujos supongo que lo que ha querido decir es eso por eso le dije que sí mierda le dolió el orgullo a Martina y me contestó directamente Carla te salvaste pero ya te voy a hacer otra preguntita están de acuerdo chicos acuérdense el centro de nariz si era eso pero bueno este acuérdense chicos entonces que el centro de nariz es un punto muy importante no solo para lo que le estoy diciendo ahora sino después para la altimetría porque la altimetría de la rama va a estar vinculada con la altimetría de la autopista hasta el centro de nariz o a partir del centro de nariz según se trate de una rama de salida o una rama de salida pero fue antes cuando le pregunté a mí bueno está bien Martina bueno está bien chicos sigamos entonces entonces yo supongo que ahí el vehículo va redondeo directamente a 55 y para qué me interesa porque es la máxima velocidad que voy a llevar en la curva de radio 600 nada más que para eso para eso hago a cuántos kilómetros está saliendo de la curva de radio 600 y si sale de la curva de radio 655 y entró a 50 la máxima velocidad que supuestamente va a llevar es de 55 kilómetros por hora pero si voy más rápido entonces voy a decir no acuérdense de que este alfa igual a 010 es un coeficiente de incomodidad dinámica no es el coeficiente límite a partir del cual el neumático va a empezar a derrapar el alfa para que empiece a derrapar un neumático es muy superior a los valores que manejo por el tema justamente de incomodidad dinámica muy superior muy por encima de eso no por eso voy a entrar a todo lo que da tampoco pero es así es decir por ahí a lo mejor hacemos curvas bruscas y el auto empieza a chirrear un poquito pero no se me va ni empieza a derrapar este simplemente siento muy incómodo y si va un pasajero va mi mamá al lado pobrecita la vieja cuando yo manejaba era la edad de ustedes iba agarrada del costado y mi viejo también me tenían una confianza y la cara de susto que ponía se ve que era medio 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 violento al gusto de mi viejo para manejar cuando yo tenía la edad de ustedes pero era típico así lo primero que hacía era agarrarse de la manija esa que está en el techo en los Fiat no en todos los autos que está este pero ustedes los viejos ustedes no hacen eso ¿verdad que no? ¿no? o si también empiezan a rezar cada vez que ustedes van al volante bueno no me quieren contestar no importa estamos bien chicos entonces este es el radio que voy a y me da 236 metros muy inferior a los 600 que me exige la moto ¿está bien? o sea en pocas palabras estoy bien ¿está bien? para eso lo he hecho ¿se entiende? es decir el radio necesario es inferior al que me pide el plano de dos ¿entendido? seguimos adelante entonces aquí tenemos el dibujito yo al igual que antes tengo 53,45 metros le resto estos 3,65 le resto 6,45 ¿se acuerdan que era 6,45? ahora sí te pregunto a buscarla ¿te acordás que era 6,45 en la rama de salida? es una pregunta difícil ¿eh? no, no me acuerdo sé que hasta el borde anterior llegaba la vereda de los frentes no, la vereda ya está afuera pero después no sé qué lo creer fíjate así como yo tenía una tercera rama así como yo tenía una tercera rama en la rama de salida que se adosaba perdón no es así esta no es otra que la colectora aquí tengo 85 centímetros que sumados a 6,45 me da 7,30 es decir dos carriles de 3,65 como mi rama tiene 4 metros y medio tiene 4 metros y medio para no hacer embudamiento acá aquí viene mi curva exterior de la rama de 4,5 metiéndose imaginariamente 85 centímetros en la colectora y acá el lado externo de la rama se mete imaginariamente 85 centímetros en la autopista para evitar el embudamiento ¿se entiende? ¿se acuerdan de eso? sí, sí, sí ahí sí perfecto entonces 53,45 menos 6,45 menos 3,65 menos lo que sea bueno acá entonces fíjense T1 más D más T2 es decir la tangente de la curva 1 el recto acá el tramo recto que sí me interesa que tenga entre 30 y 60 metros para pasar del 2% que hereda la rama de la colectora acá al 2% que va a tomar de la autopista acá cuando vaya digamos paralelo a la autopista aquí tengo una transición de peralte de menos 2 a más 2 igual que en la rama de salida y esto tenía que ser por lo menos 30 y esta distancia que tengo acá va a ser T1 más D más T2 por el seno de T1 ¿está bien? esta distancia que va de acá hasta acá y yo tengo que meter mi rama acá porque es el espacio disponible que tengo obviamente afectado del seno ¿está bien? del seno de T1 ¿se entiende chicos? lo mismo que hice antes nada más que acá es una cuenta que no es exactamente igual que en la rama de salida me van siguiendo a ver muevan las caritas Alejandra Carla las chicas que no están que según Nicolás no están no están enganchadas con la cámara porque están en el lado oscuro por lo menos eso fue lo que dijiste Nicolás ¿o no? parece que está Nicolás ¿me estás escuchando? parece que no lo estoy escuchando pero medio entrecortado creo que es el internet voy a volver a entrar bueno pero más o menos va siguiendo la clase sí, sí ya vuelvo a entrar porque una parte del final la escuché bueno no importa no escuchaste la parte que no escuchaste no es importante realmente bueno salí y entré así que bien estamos bien chicos entonces yo veo qué ángulo Tita 1 tengo que tomar acá Tita 1 obviamente es perdón obviamente es este ángulo Tita 1 obviamente es este ángulo uy qué bonito que me salió la letra Tita bien nada nada para recordar vamos a eliminar y voy a poner directamente acá bueno sí pero no puedo hacer Tita bueno no importa este es Tita 1 ¿está bien chicos? ¿están de acuerdo? entonces por eso acá pongo Tita 1 me tiene que caber entonces pruebo con un valor y despejo a ver qué D me da si me gusta el valor que obtengo ¿se entiende? igual que lo hice en la rama de salida pruebo un valor de Tita 1 y veo que acá me dé por lo menos 30 metros o me dio 32 dije no quisiera un poquito más voy a poner un poquito más para que me dé más de qué sé yo depende de la decisión del proyectista y es lo que hago acá ¿está bien? aquí tengo lo que se mete la rama en la colectora ¿sí? porque estoy desde el borde de la autopista hasta 85 centímetros metidos en la colectora y eso me tiene que dar 33, 45 perdón eso me tiene que dar 53, 45 que es la distancia disponible que tengo la misma que tuve con la rama de salida T1 fíjense ¿por qué R1 más 4,5 y por qué T2 es directamente R2? a ver volvamos T1 porque acá lo que tengo que tomar lo que tengo que tomar es el radio no tendría que haberle sacado el otro orden aquí lo que tengo que tomar es el radio externo el radio interno es 250 y por lo tanto este es 254,5 ¿está bien? este T1 que tomo es el lado externo de la rama en este punto por eso si el radio me había dado el interno 250 que gobernaba el diseño aquí tengo 254,5 en cambio de este lado ya tengo el radio interno es decir tomo 600 directamente acuérdense que acá la línea que gobierna el diseño es la interna la que tiene el radio 250 pero a efectos de sacar esta cuenta necesito 254,5 acá va a pasar el eje la línea que gobierna el diseño va a pasar de un lado a otro cuando tenga el peralte cero acá tengo 2% hacia adentro y acá el 2% se me va hacia el otro lado también hacia adentro ¿está bien? ¿entendido? ¿estamos bien chicos? entonces por eso acá tomo R1 más 4,5 y acá tomo directamente R2 ¿se entiende? bien probé con T15 y me dio 33,50 bien T1 y el D me dio 55 metros ¿me gustó? sí me gustó porque quiero hacerla lo más amplia posible alejarla del puente tengo disponibilidad o no tengo que acercarla todo lo posible a 30 metros inclusive como les dije en el caso de la rama de entrada la transición del peralte se puede hacer desde este fin de curva hasta este principio de curva o bien puedo empezarlo un poco antes de terminar la curva y terminarla un poco después de empezar la última curva todo depende de la distancia disponible y de las exigencias de la repartición en cuanto a los gastos porque mientras más amplia y más cómoda la haga más cara va a ser ¿se entiende? bien entonces ya tienen la rama de entrada entonces en el práctico ¿qué va? el tema de los censos el tema del punto crítico la acomodación el acomodamiento perdón mejor dicho el acomodamiento de la curva vertical para respetar ese punto crítico la rama de salida la rama de entrada pueden tomar estos datos o en los prácticos que les mandé de ejemplo en los apuntes puede haber otra rama resuelta o pueden ustedes diseñar su propia rama como quieran pueden tomar los mismos valores u otros no tengo drama y ya tienen una serie de aspectos ¿qué otra cosa va a entrar en el práctico que van a hacer? el tema del rulo alguien me preguntó si la rama que venía para girar a la derecha cómo tenía que venir respecto a pluma y bueno yo les había dicho que podía seguir acá lo que tengo que hacer es una distancia tal preferentemente para evitar hacer muros de sostenimiento no es que no se pueda hacer muros de sostenimiento pero sí cada vez tengo menos gauchos a la vista pero si yo lograra separar la rama del rulo lo suficiente cosa de poder resolver esta diferencia de alturas porque no va a tener la misma altimetría lamentablemente el rulo que la rama podría forzar la altimetría de la rama de modo tal de que siga acompañando la altimetría del rulo que el rulo va subiendo bastante fuerte o bajando bastante fuerte según como lo veamos pero preferentemente una determinada distancia para poder resolverlo con taludes naturales el apunte dice que distancia es creo que entre borde y borde es algo de 11 metros y medio 12 metros y ya con eso ya puedo resolverlo con taludes naturales y si no sacarlo se conozco ya suficiente trigonometría la otra es hacer esto así también con esta distancia separada la suficiente o no depende de como resuelvo la altimetría de la rama y si no hacer esto así y aquí lo que faltaría es algo que me permita el giro a la derecha y esto porque si supuestamente para girar a la izquierda tengo acá un rulo no lo sé yo he dibujado el rulo de este lado que no es para girar a la izquierda con esta rama a lo mejor esta rama no tiene rulo de este lado y tengo que hacer acá un pequeño distribuidor para poder girar tanto a la derecha como a la izquierda ¿estamos? ¿cómo se construye el rulo? primero el rulo pasó ¿se acuerdan que el rulo tenía 40 kilómetros por hora y ¿por qué? tampoco y porque son muy grandes ocupan mucho espacio y me obligan a aumentar la zona de camino fíjense en la circunvalación en los tres rulos que hay dos con el diseño que les voy a enseñar y uno que es alargado y ocupa mucho más espacio todavía que es el que está en la Rawson al norte en Rawson y circunvalación norte y después los otros dos que es el que está acá cerca de donde yo estoy que es este el del acceso sureste y y y y circunvalación y acceso sureste y circunvalación y si no el de la Brantapia y acceso sur y Brantapia y acceso sur son los tres rulos que hay se van a dar cuenta que ocupan mucho espacio entonces ¿qué pasa? ahí sí ya no estoy tan exquisito y no digo bueno F y alfa igual a P más F igual a 0-10 No, fíjense acá incluso, esto es una norma 3.1.1.6 española, fíjense los peraltes máximos que me permiten, los alfa máximos que me permiten para, no, perdón, de fricción, valores de fricción, nada más que fricción, para autopistas, para carreteras, obviamente son un poco mayores, y fíjense en los nudos, en este caso para el rubro, como, mientras menor sea la velocidad, me permite una fricción cada vez mayor, es decir, que para 40 kilómetros por hora, incluso puedo tener hasta 0.23 de fricción, 0.24 por ahí, y a eso agregarle el peralte. ¿Por qué? Porque tengo que resolver el rubro en la distancia lo más cercana posible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero entrar al rubro, por ejemplo, supongamos que esto sea una autopista también, tengo que pasar de 100 a 40, es decir, tengo que agarrar esta curva 100, esta curva de radio 100, a una velocidad tal que la curva sea capaz de absorberla. Entonces, ¿cómo hago la rama de salida para entrar al rubro? Comparto un minuto la cámara para mostrarles Lo que vimos ya en el tema anterior, que mi rulo, acá, a lo mejor hago este tipo de rama de salida. Yo tenía para las ramas comunes, para las ramas del diamante, esta rama de salida, ¿verdad? Pero bien puedo hacer este tipo de rama para el rulo, para que el vehículo pueda salir aquí a 100 a la velocidad lo más parecida a la velocidad de la autopista y reducir su velocidad durante una buena distancia para enganchar el rulo a una velocidad lo suficientemente baja, cosa que la incomodidad dinámica esté de acuerdo con los radios que yo estoy llevando. ¿Se entiende, chicos? Dejo de compartir la cámara. Y bueno, está bien, entonces yo a este rulo, supongamos que esto es una autopista, o es una vía que no es autopista, pero quiero también reducir la velocidad en una forma razonable, entonces le hago una rama de salida, por más que esto no sea una autopista. Y la hago de un largo tal que pueda pasar de la velocidad de esta vía a la velocidad de 40 km por hora, a una velocidad en una distancia lo suficientemente aceptable. Perfecto, ya está. Voy a hacer una rama de ese tipo para poder bajar la velocidad desde la vía principal hasta el rulo. Ahora bien, ¿dónde empiezo a sacar yo el rulo? Si yo esta distancia de inicio del rulo la tomo muy lejos de la autopista, esta rama se va a meter abajo o arriba del puente. No es que no se pueda, de hecho si ustedes van a ver la Rawson y el rulo que está en la circunvalación norte, van a ver que ese rulo se mete en el puente, lo cual me encarece la autopista. Entonces, trato de tomar una distancia entre 30 y 40 metros acá, 30 y 40 metros, para que acá me queden 30 y 40 metros, es decir, fuera del área del puente, que no se me esté ensanchando ni el ancho del puente, ni la luz que va a tener el puente, porque yo me estoy metiendo con el rulo ya sea por encima del puente, o sea, sobre el puente, o por debajo del puente, lo cual no me obliga a ensanchar el puente, pero sí me obliga a aumentar la luz del puente, porque estoy aumentando el lugar que necesito para desarrollarlo. Entonces, entre 30 y 40 metros, entre 30 y 40 metros. También depende de la inclinación, en este caso tengo 85 grados, es decir, si tuviera otra inclinación, capaz que estos valores, tengo que jugar con otros valores, porque con estos valores se me mete abajo del puente o sobre el puente. Bien, acá, 85 grados, tomo 40 metros, en este ejemplo. Este es el ejemplo que ustedes van a reproducir en su práctica, 40 metros. De acá, del borde de la transversal, saco una recta, 100 metros. Y a su vez, trazo una paralela al borde de la autopista que esté a 100 metros de distancia. No es que la vaya a construir en la realidad, pero es para construir el puente. Entonces, tomé 40 metros, tracé una perpendicular, un ángulo recto, 100 metros. Hago centro acá. ¿Está bien? ¿Qué tengo acá, 100 metros? Si yo trazo un radio 100, esto va a ser una tangente a este alineamiento que es el borde de la transversal. Voy a tener una tangente. ¿Entendido? Puede ser el borde de la calle transversal o puede ser el borde de la rama de deceleración. Depende. Capaz que no necesito más que sacarla de acá, porque esta es una calle no muy importante. A efectos de la calle transversal, no en cambio de la autopista. Entonces, si yo tracé una perpendicular, esto va a ser perfectamente una tangente. ¿Hasta dónde? Hasta cortar la paralela que está a 100 metros del borde de la autopista. Hola. Hola. Hoy suelo contestar las encuestas, pero hoy no. Estamos de acuerdo. Yo tracé una paralela al borde del carril de aceleración de la autopista a 100 metros. A una distancia prudencial, que yo creo que voy a evitar meterme debajo del puente o sobre el puente, tracé una perpendicular de 100 metros y tracé un arco de 100 metros. Esta es la primer curva. Llegué acá. ¿Qué distancia tengo acá, chicos? ¿Qué distancia tengo, Alejandra? ¿Qué distancia tengo acá cuando llegué a este punto? ¿Cuánto vale esta distancia? No, solo 100 metros. ¿Cómo? No, solo 100 metros. ¿Cuánto? 100. 100, sí, claro, sí, es el radio 100 que he tomado. Entonces, acá tomo la mitad y hago centro acá y trazo. ¿Qué radio va a tener esto, Emilio, Emilio Palmé? ¿Qué radio va a tener esto? 50 metros. ¿50 metros? Entonces, tengo curva de radio 100, curva de radio 50, curva, y otra vez hago centro acá. ¿Qué radio voy a tener, Carla? Acá, si hago centro acá y trazo a partir de acá. ¿Qué radio va a tener esta curva, la última? Carla, ¿me estás escuchando? Sí, puede marcarme de nuevo donde hace centro. Bien, yo hice centro acá y trazo un radio 50 metros. Y así como acá había trazado el primer arco, ahora hago centro acá. Y a partir de acá sigo trazando el arco. ¿Qué radio va a tener este último arco? ¿100? ¡Claro! Entonces, tengo una curva de radio 100, una curva de radio 50 y una curva de radio 100. Tengo una curva de tres o más centros. Otra forma de ir jugando con la fricción y el peralte. ¿Sí? En lugar de hacer una curva de transición. ¿Se acuerdan que en clases anteriores lo estuvimos analizando este tema? ¿Se ubican, chicos? Es decir, he hecho una curva de tres centros. Eso es todo lo que he hecho. Y le voy a hacer a esto, si fuera necesario de la secundaria, un buen carril de deceleración. Y si fuera un autopista, sí o sí, se lo voy a hacer para pasar de 100 a 40. Y acá le voy a hacer un buen carril de aceleración de la misma forma que lo diseñé para la rama de entrada. Para pasar de 40 a 100. ¿Está bien? Evidentemente, para pasar de 40 a 100 va a ser más largo mi carril de aceleración. Que va a empezar en el centro de la nariz acá, del fin de esta curva. Que ya no va a ser radio 600, sino 100. ¿Sí? Y va a terminar en la curva de radio más o menos 500 cuando ya desaparece el carril de aceleración. De la misma forma que lo hice para la rama de salida. Con la diferencia que aquí yo no voy a tener de 100 a 50. De 100 a 50, sino voy a tener de 100 a 40. Es decir, voy a venir por acá. Ya no va a tener 295, sino como tengo que pasar de 40 a 100, va a ser un poquito más grande que para pasar de 50 a 100. Ahora mi carril de aceleración, desde el centro de nariz, de la final del rulo, hasta que desaparece el carril de aceleración, tengo que tener 330 metros. ¿Entendido, chicos? Ahora sí te escucho. No me acuerdo quién fue el que me hizo la pregunta. Yo fui. Le iba a preguntar si es tan malo tener una curva con transición. Sí o sí tienen que ser circular. No puedo ver, por ejemplo, la de 5, la de una de las de 100 no podría ser con transición. Sí, sí. De hecho, el huevo ese que está ahí en el norte son curvas. Sin malo, no sé cómo lo han construido, pero entiendo que son curvas de transición, creo. Claro, lo pregunto porque hace tanto en... Pará, pará. Metete en el Google Earth y míralo, que está hecho, está construido. Mirá Rawson Norte y circunvalación y vas a ver que es más que una hoja de trébol, es como una lienda, es decir, es un poquito más largo. Y no hay inconveniente en que lo hagas así. El tema es que te va a costar un poquito más. Va a ser una construcción un poquito más compleja. Pero sí, sí puede ser con curvas de transición. Lo que pasa es que trato de simplificar el diseño de las ramas y de los rubros. Pero eso no es impedimento para que hagas algo distinto. Siguiendo lo que aprendiste, envías dos perfectamente. ¿Está contestada la pregunta, Nicolás? Que te has borrado de la cámara. Se ve que ya te pica el lado. Sí, y también, bueno, estaba viendo en el Maps. Sí, entiendo que se puede hacer. Se complica un poco el trabajo, pero se puede hacer. Bueno, cuando dijiste del Maps, creí que ibas a decir, yo es mi master. Ya, directamente ahí me confirmaba que estabas en el lado, que habías metido en el lado oscuro. Bueno, ¿estamos bien, Nicolás, entonces? ¿Sí? Estamos bien. Estamos bien. Es que estoy comiendo unos cereales que me ha dado hambre y no quería que me vean comiendo. O sea que no querés convidar en muchas palabras. Está bien, está claro. Bien. Está claro, chicos. Está fácil la construcción del rubro, ¿verdad que sí? Y acá, cuando yo hago centro acá. Eh, pero usted es un vivo, porque si lo hace a 100 metros le va a llegar justito tangente. Es que esa es la idea. Esa es la idea. Que me llegue tangente, que no me quede una cochinada acá. ¿Está bien? Y acá es la mitad, obvio, le va a salir un radio de 50. Y lógico, si es lo que estoy buscando. Y ya me dio una cosa muy grande. Ya me dio una cosa muy grande. El otro, que la verdad es que no me acuerdo cómo es, alguna vez me lo explicaron. Creo que tiene una transición. Y si no la tiene, lo que tiene hace que sea una cosa mucho más ahuevada. Sin ánimo de decir una mala palabra, ¿sí? Mucho más largo. Mírenlo en el map, si van a ver que es una cosa mucho más parecida a una libra. Mucho más larga. ¿Está bien? Listo. Entonces, esto también lo construyen ustedes. Pueden hacer exactamente lo mismo, con 85 grados y todo. Pero no tienen, y hoy que tienen a tocar, esto lo hacíamos con papel milimetrado. No era tan difícil tampoco. Bien. Sigamos, chicos. Yo creo que la clase que viene, no creo terminar hoy. Pero creo que la clase que viene va a ser coltita y va a ser la última. Y van a empezar con el ingeniero Unicia. No, perdón. Se me fue el nombre. A Orduña, Andrés Orduña. Van a ver lo que es elementos o nociones de seguridad vial. Y van a ver elementos o nociones de partización. Una vez que terminemos este práctico, ustedes me van a hacer el práctico y a los 7 días, si necesitan un poquito más de tiempo me lo piden, me lo van a presentar. Y a partir de ahí, yo en 7 días les voy a hacer las devoluciones. Y ustedes en 7 días me lo van a devolver corregido. Y de ahí en más, ya podemos coordinar qué días quieren evaluar desde que dije, hola chicos, yo soy Boca, hasta el día chicos, hasta acá llegaron los temas que yo les voy a dictar para evaluar. Lo mismo, ya Caparrós les dará su metodología, Orduña les dará su metodología y Girardi les dará su metodología. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del centro de nariz y que les decía, es el punto a partir del cual una rama de salida deja de depender de la autopista o el punto a partir del cual una rama de entrada empieza a depender de la autopista? Y es lógico, ¿por qué? A ver, veamos. Yo tengo acá la autopista. Este es el borde externo de la autopista. Acá viene mi rama de salida. Para la rama de entrada es la misma historia. Es un poquito más fácil posible. Entonces acá es cuando se me armaron los 4 metros y medio del ejemplo que yo estoy resolviendo. Acá empieza la curva. Aquí empiezo a tener problemas yo con mi pulso. Pero qué bonita que me salió. Bien, entonces, acá más o menos tengo el centro de nariz. En este puntito, en este puntito que estoy marcando acá. A partir de este punto yo puedo hacer lo que quiera con la altimetría de la rama. No puedo hacer lo que quiera, pero sí ya sé que no tengo que andar preocupándome por cómo es la altimetría de la autopista. Eso es lo importante. No puedo hacer lo que quiera porque tengo una pendiente máxima de 4 y medio. Está en los datos, ¿verdad? Pero ya acá no me tengo que preocupar cómo viene. ¿Y por qué? Imagínense que yo acá tengo la cota del borde de la autopista. Si yo pudiera hacer acá un apuro vertical que fuera perfectamente herencia de la autopista, estaría todo fantástico. Y visto esto en corte, yo tendría acá el borde de la autopista. Este sería el borde de la autopista y esta sería la rama. Como la hago con la altimetría que hereda, el problema es que la autopista viene subiendo, bajando o a lo mejor en una curva vertical. Entonces no es tan fácil hacer la herencia de una cosa con la otra. No es que va a ser así, horizontal, y ahí voy a hacer. No. Además esto se va despegando de a poco. Si yo pudiera hacer la herencia perfecta, yo saco cuál es la cota heredada. Pero si lo hago así, ¿qué problema tengo? ¿Alguno de ustedes se anima a decirme, a ver, Luciana Spinn, que no te he escuchado mucho hoy, ¿te animás a decirme qué es lo que puede pasar con la altimetría de esa rama si yo la ajusto de prepo a la altimetría de la autopista cuando es algo que al irse alejando va a tener una altimetría que puede ser media rara? Y no te he dado la respuesta, te he dado una guía. Luciana, no sé si te animas a contestar. Y yo creo que se estaría forzando la altimetría de la rama y puede que no cumpla con las pendientes o también a fin. ¿Con qué? ¿No cumpla con qué? Perdón. Que ahí fue la palabra clara. Con las pendientes de la rama. Más que con las pendientes, con los parámetros mínimos deseables y parámetros mínimos absolutos de una curva vertical. Cuando yo diseño una curva vertical, ¿qué es lo que estoy tratando de hallar? Distancia, longitud de visibilidad de frenado, es decir, incomodidad dinámica también. No puedo hacer una curva así que el auto trepe y después caiga dando tumbo. Es decir, hay ciertos parámetros que están en las tablas de rule que ustedes seguramente han usado en vías 1. ¿Se acuerdan de las tablas de rule o las tablas con el P, el parámetro mínimo deseable, el parámetro mínimo absoluto? Está bien que eran unas curvitas medias raras así con números y muchos lugares vacíos. ¿Se acuerdan de esa curva? Bien, eso justamente es para poder cumplir con cierta. ¿Se acuerda qué curva se trazaba en el caso de las curvas verticales? ¿Qué curva era geometría analítica? 17 años estuve yo en el ciclo básico y en geometría casi todo el tiempo. Así que más vale que no digan una soncera. ¿Qué curva, qué cónica obtenía yo? Mierda, ya me fui muy específico. ¿Qué cónica? ¿Y cuáles son las cónicas? Son la elipse y su caso particular la circunferencia, la parábola y la hipérbole. ¿Qué cónica estoy usando? La remarqué recién. Empieza con para y termina con bola. ¿Cuál es la cónica que tengo en una curva vertical? La verdad. Muy bien, Lucas. Me está sorprendiendo. Una parábola. Es eso lo que estoy hallando yo cuando hago la curva vertical de rule para cumplir el tema de visibilidad, etcétera, etcétera, de frenado, bla, bla, según la velocidad, con el parámetro mínimo deseado, el parámetro mínimo, bla, 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 absoluto, lo que fuera punto. ¿Está bien? Las curvas verticales, hasta donde yo recuerdo, son parábolas. Y si no son parábolas, les pido disculpas. Y cuadrado igual a 4 a X, si es una parábola acostada, o X cuadrado igual a 4 a Y, si fuera una parábola que estuviera vertical. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? El lado recto de la parábola, el lag, el 2 a, el bla, 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 bla. Yo se lo enseñé en muchos años. Y eso fue, y cuando yo cursé esta materia, era ayudante de geometría analítica. Y el profesor estaba enamorado de las soluciones que yo le proponía geométricamente, una de las cuales, vamos a ver, que cambió la materia porque la verdad que era mucho más fácil hacerlo de la forma que yo lo proponía que de la forma que se hacía en ese entonces con una trigometría muy engorrosa, que es cuando tengo una, ¿cómo se llama?, una trompeta. Bien, no es otra cosa que una parábola. Entonces yo estos valores que ha heredado la rama de la autopista no puedo seguirlos porque yo hago esto hasta el centro de nariz y de ahí que quede como quede y de ahí sigo haciendo las curvas verticales y yo sé que no tengo problema. Tengo que ajustarlos. Entonces al ajustarlos, ¿qué problema tengo? Y por lo pronto me dicen, mire, los puntos de la curva vertical que usted logre respecto a los puntos heredados de la rama, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, hasta el centro de nariz, tienen que estar iguales que las cotas heredadas de la autopista o por debajo. Ah, bueno, perfecto, entonces yo me aseguro de que esté por debajo, así. No, mire, que cuando se vaya la rama capaz que el vehículo vuelca, acuérdese que acabas, entonces no se hagan loco, pero ¿por qué no para arriba? Y porque yo no quiero que el agua, perdón, yo no quiero que el agua circule por acá, ¿está bien? Yo quiero que haya un desagüe, entonces que sea igual o que esté por debajo. Bueno, perfecto. Entonces se la voy a hacer así. No, 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 pero no exagere. Que esto esté entre 0 y 3 centímetros. Cosa de que cuando salga un auto, no se encuentre con que directamente es un escalón y el auto puede sufrir un accidente. Es lógico lo que me pide la norma, ¿no? Es decir, primero, nunca por encima por una cuestión hidráulica. Y de 0 a 3 centímetros por debajo, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de confort, además aunque no pierda el dominio del vehículo, si es un cambio de altimetría muy brusco entre la autopista y la rama, ¿puedo yo sufrir una incomodidad muy fuerte? ¿Cómo quien se traga un pozo o como quien se traga un cordón? ¿Están de acuerdo? Entonces, yo tengo que trazar acá una curva vertical que cumpla con las tablitas de roles famosas, con un parámetro mínimo deseable o absoluto, ¿sí? Que cumpla con las distancias de visibilidad, etcétera, etcétera, con una externa que esté dentro de lo que yo estoy buscando, pero que a su vez, esta altimetría, ¿cuál era la línea que gobernaba el diseño? Siempre la interna, ¿verdad? Primero la interna, llegaba al lado recto, me iba al otro lado y seguía la interna porque hacía una contracurva, ¿verdad? Me había tomado la molestia de explicarles esa parte. A su vez, la línea que gobierna el diseño hasta el centro de nariz que está acá. ¿Por qué no me deja...? Ah, está bien. ¿Por qué he hecho cualquier cosa? Hasta el centro de nariz que está acá. No, un tontito, no exageres. Disculpen chicos, ya nomás voy a lograr un valor... Hasta el centro de nariz que está acá, que cumpla con los parámetros de la curva vertical y a su vez que esté por debajo de la cota heredada entre 0 y 3 centímetros. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que lograr a partir de este punto una o más curvas verticales, todas las que necesite, que cuyos puntos en este borde estén entre 0 y 3 centímetros por debajo de la cota heredada respecto de la autopista. Y si a partir de este punto tengo 40, ningún problema. Ahora, si ustedes acá tienen 3 y en el siguiente punto tienen 40, les voy a decir, loco, han macheteado la curva. Algo que les pasaba mucho en mi época, que el profesor de la torre, que era el titular de esta materia, veía que venían 1 centímetro y medio, 2 centímetros, 2 centímetros, y acá pasaban en el centro de la nariz 40 centímetros. Entonces el profesor le decía, vaya, usted ha macheteado esta curva. No podés pasar de 2 centímetros a 40. Podés machetear, te dio 3 y medio y mentiste y le pusiste 3, o te dio 4 y le pusiste 3, pero no 40, loco, está bien. Eran tan ingenuos algunos compañeros que decían, mire, profesor, ¿qué va a estar bien, mijo? No me vas a decir que en 10 metros vas a pasar de 2 centímetros y medio a 40. Esto lo has perreado, hijo. Entonces, era un profesor muy agradable, pero no era tonto, y se enojaba mucho cuando lo querían hacer pasar por tonto. Es más, llegabas al examen y te descubrí ese error, directamente tenías 2, directamente, y no te explicaba nada, vaya. Está claro. Está claro por qué entre 0 y 3. Está claro por qué no por arriba. Por una cuestión de desagüe. Y entre 0 y 3 por una cuestión de incomodidad dinámica, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trazo acá, actualmente, en el año 80, en los años 80, cuando nosotros cruzamos, no había mucho autocar ni mucha máquina. Había una MS-42 cordobesa que el disco duro, el mismo disco portátil que llevábamos, tenía el sistema operativo. Entonces, no había mucho autocar ni muchas cosas. Se usaba el papel milimetral. Entonces, uno trazaba lo que imaginaba era una tangente, y trazaba después otra tangente en función de los puntos heredados. Los puntos heredados los seguía sacando... Los puntos heredados los seguían sacando después del centro de nariz. Pero, ¿por qué me hacés eso? Uno lo seguía sacando de acá, acá, y acá, y acá, y así siguiendo a medida que avanzaba la curva. Seguía sacando unos metros más. Pero, ¿por qué si a mí me interesa hasta acá? Bueno, porque yo voy a hacer una curva vertical y me voy a procurar que hasta acá tenga entre 0 y 3 centímetros por debajo. Pero, ¿y si yo quiero hacerla hasta acá la curva vertical? Bien, después hace otra después. Cada uno hace lo que le parece. Entonces, uno traza ahora en autocar lo que cree que es la tangente en este punto de la rama y la autopista, y después traza por acá... No, no me salió. Lo que cree es otra tangente en autocar. Y mide la externa, acá. Ahí está la externa con... Tendría que agrandar la figura. ¿Ven que la externa está medida acá? Aquí se ve la rayita. Mide la externa. Si la externa está entre 0 y 3 centímetros por debajo, no quiere decir que la curva que he logrado vaya a estar bien. Pero ya por lo menos tengo un punto que cumple. Si la externa me da cualquier cosa, trazo otra tangente acá y trazo otra tangente acá hasta que la externa me dé entre 0 y 3 centímetros. ¿Por qué? Porque si este punto no cumple, ya sé que la curva no va a cumplir. Entonces, mi externa tiene que estar con entre 0 y 3 centímetros de la cota heredada de la rama en el punto de la externa. Y ahí empiezo a probar. ¿Qué? Empiezo a probar la fórmula. Y subí es igual a 1x más y 0 por xy al cuadrado sobre 2l. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Es la fórmula de la curva vertical. Y es igual a 4a y es igual a x al cuadrado. Un término al cuadrado y otro término no al cuadrado. Eso es una parábola. ¿Sí? Y menos y 0 igual a 4a por x menos x 0. No se acuerdan de geometría eléctrica, ¿verdad que no? Bueno, pero cuando han hecho curvas verticales, han usado fórmulas geométricas. Y la geometría era una materia muy bonita. Era de las más fáciles del primer año, ¿verdad que sí? ¿Ustedes tuvieron geometría analítica? ¿Les costó mucho? Era más fácil que análisis. O cálculo numérico tenían ustedes. Era más fácil que física 1. Y era más bonita. Bueno, y 0 es la diferencia dependiente entre I1 e I2. ¿Qué? La externa es I0 por L sobre 8. Si la externa gráfica que mido acá, que es de la cota heredada de la autopista, tiene que guardar una relación con esta externa. Es decir, la externa que yo calculo acá, tiene que darme entre 0 y 3 centímetros, más, en este caso que es una curva convexa, o sea, entre 0 y 3 centímetros por debajo de las cotas heredadas que yo he medido acá gráficamente. Si esto me da entre 0 y 3 por debajo, estoy bien. ¿Entienden lo que les digo, chicos? Estas son las cotas heredadas. Son las cotas que yo he dibujado en AutoCAD. En AutoCAD no le puedo escapar. Bueno, sí, sí le puedo escapar. Pero es más difícil, es más fácil equivocarse del papel milimetrado. ¿Sí? Papeles milimetrados de color naranja. ¿Alguna vez lo vieron? Bien. En eso trabajamos nosotros. Con una escala vertical muy superior a la escala horizontal, para que esto se notara un poquito más. En AutoCAD van a ser lo mismo. La escala horizontal va a ser una y la escala vertical va a ser otra para que se note más la curva. Entonces yo voy dibujando acá los puntos de la curva vertical. Voy dibujando los puntos, mido la externa heredada de la autopista, elijo unas pendientes, y veo qué externa me dio, que tiene que estar entre 0 y 3 centímetros por debajo de la E heredada de la autopista. ¿Eso ya me garantiza? No. Pero ya me da un punto que está cumpliendo. ¿Está bien? Bien. Acuérdense que en el vértice de la curva yo tengo que tener mitad de la curva para un lado y mitad de la curva para el otro. No existen las curvas que tengan una tangente más grande que otra. Que también era algo muy común. Bueno. ¿Se entiende, chicos? Este es el nivel de la colectora porque después tengo que seguir con la altimetría hasta empalmar con la colectora. Y también tengo acá una nariz. Y también tengo que respetar lo mismo porque la colectora no será autopista pero también tengo que cumplir el tema del desnivel, también tengo que cumplir con el tema del desagüe, etcétera, etcétera. Acá tengo un dibujo más bonito donde empieza la rama y empiezo a medir y cada 10 metros, ya sea en horizontal o siguiendo el desarrollo de la curva como más quieran y siguiendo el desarrollo es más difícil. Este, voy hallando la altimetría de los puntos heredados de la rama. El centro de la nariz está acá sin embargo seguí unos dos o tres puntos y todos los que quieran para allá. Y trazo mi curva vertical conforme a lo que tengo acá. Entonces, yo tengo acá la progresiva local es decir, ¿dónde empieza la progresiva local? Donde inicia la rama. Esta es mi progresiva cero local porque ya la autopista viene desde Mendoza entonces, ya tengo la progresiva acá en realidad de 160 kilómetros pero mi progresiva local es exactamente donde empieza la rama. Mi progresiva local es cero. El punto uno está a 10 metros. ¿Qué distancia del borde lo puedo medir en AutoCAD? ¿O lo puedo sacar trigonométricamente? Es muy sencillo. Sobre todo cuando tengo la longitud A que es una recta hasta lograr hasta lograr los 4 metros y medio y hasta llegar a donde está el centro de la nariz que tengo que calcular obviamente dónde está. Distancia desde el borde cota heredada y cota calculada. Entonces, el profesor mira estos dos puntos. Entonces, acá venían los bestiajines que creían muy vivos hasta acá venían fantásticos y de repente acá tenían una diferencia de 40 centímetros. Entonces, el profesor de la torre que en paz descanse le decía ¡Vaya! Y que no se diera cuenta de este error en el examen porque directamente te llevabas un 2 puesto. ¿Está bien? Entonces, está claro que yo necesito hallar dónde está ubicado el centro de la nariz. Estos son dibujos que están sacados digamos que siguen los valores que se muestran en el plano OV2. Es decir, acá me dice cuánto tengo si el centro de la nariz esto es un radio de un metro voy sacando cuáles son estas distancias cuando tengo de acá hasta el borde cuatro metros y medio etcétera, etcétera. Esto que está acá es lo mismo nada más que lamentablemente los caminos son cintitas que son muy delgadas y muy largas entonces tengo que exagerar los anchos así como que tengo que exagerar la escala vertical tengo que exagerar los anchos para que esto se note un poquito mejor y esta cochinada que ustedes ven acá está bastante prolija así que si alguno es un valiente que quiere proponerme un dibujo mejor logrado y más proporcionado que este bienvenido sea. Es un poroto que se anotan ah, mira Lucas logró un dibujo que se entiende mucho mejor pero los valores están bien ¿de qué te reís Lucas? Esa risa me suena es que ya me lo tiró ya lo tengo que hacer ahora no, no, no no hace falta podés usar el mismo ahora si por ejemplo un tal Emilio Palmés un tal Manuel Peláez una tal Alejandra Rodríguez Carla Contrera Nicolás Villalonga Alfredo no, no este no Lamar Navarro este Luciana Spinn qué sé yo Hugo Navarro Cintia Vila me dicen miren miren qué bonito me quedó el dibujo y mucho mejor que la porquería que usted tenía antes bueno ahí la palabra porquería le puede hacer perder en los porotos a favor pero mucho mejor que el otro dibujo respetable y bonito pero está mejor que el otro ¿está bien? entonces miren qué bien que se ve y qué bien que se entienden porque esto no es otra cosa que aplicar Pitágoras ¿sí? fíjense o no es otra cosa que aplicar trigonometría esto no se los voy a explicar estudienlo ustedes y si no lo entienden lo revemos esto es lo que yo hice cuando yo era alumno ¿sí? nadie me dijo cómo hacerlo hay el centro nariz y busque la forma trigonométrica de hallar muy bien yo hice esto ¿alguien me hace otra cosa? está bien demuéstreme que está bien pero esto estoy seguro que está bien bueno y logré el ICN es a cuatro metros porque está tres metros de banquina más un metro hasta el centro nariz del dibujo eso no tiene ninguna dificultad ¿por qué cuatro metros? porque yo tengo esto que tiene un metro de radio y tengo una banquina que tiene tres metros y tiene cuatro metros fíjense fíjense en el dibujo y van a ver que está bien lo que les estoy diciendo y si no lo logran hay una falla en el dibujo que no creo que la haya obviamente no había autocad cuando yo crucé eran planos hechos que uno iba a una copiadora que se llamaba Jugonzalito que hacía copias en papel en papel ¿cómo es que se llamaba? por Dios copias heliográficas en papel heliográfico esos planos rojos o marrones o distinto color que se obtenían ¿alguna vez han visto esos planos? me imagino que sí aunque sean planos viejos ¿verdad que sí? ¿han visto planos viejos en papel en papel rojo que se llamaba papel heliográfico? no han visto nada ¡eh! si no sé tanto bueno no me importa esto allá ustedes sí está bien y lo mismo con la nariz en la rama de entrada y aquí tienen la fórmula y aquí tienen los valores de cuánto vale ese valor respecto a un punto que es este digamos aquí por ejemplo está sacado respecto al fin de la curva de radio 600 ¿está bien? está sacado a 4 logran que está este valor sacan el valor y cuánto vale la distancia entre el fin de la curva y esto y el ICN acá como se mete como tiene una construcción rara ya no está a 4 metros ni a 3 está a 250 porque la nariz tiene una posición distinta del caso anterior eso es trigonometría bien ¿qué sigue? es la trompeta aquí nuevamente esta solución geométrica me valió una altísima consideración del profesor y es simplemente el eje radical ¿se acuerdan del eje radical ustedes en geometría cuando intersectaba dos circunferencias y era un eje que pasaba por los puntos de contacto de las dos circunferencias y era perpendicular a la línea que unían los centros ¿qué se van a acordar? bueno ahora se van a tener que acordar ¿por qué? porque acá lo que necesito hallar es la intersección de estos dos puntos del punto externo del rulo y del punto interno de la trompeta no sé si es que dejarlo ahí está el soldado que tengo seguramente ha pasado un gato los gatos la miran de arriba la miran de arriba se le matan de risa a los gatos y se divierten viéndola como les ladra pero no aprenden chicos no sé si ustedes prefieren que yo siga y terminamos hoy serán unos 45 minutos prefieren que lo veamos más tranquilo la próxima clase o tienen ganas de seguir ahora la próxima clase profe bueno que ya les hierve la cabeza me hierve la cabeza señorita ustedes son de esos que decían que les hiervía la cabeza no importa que les hierva o que les hierva pero bueno pero la secretaria del departamento vías cuando existía el departamento vías era maestra de una escuela rural y llegó un momento que los chicos les decían me hierve la cabeza señorita no decían me hierve decían me hierve y bueno ahí baja un poco el pie del acelerador a la mañana de la mañana de la tarde de la secretaria bueno chicos la semana que viene vamos a tener la última clase vamos a terminar de ver lo que es la trompeta les voy a explicar y ya con eso tienen todo de práctico de la rama de la altimetría de las ramas me van a hacer una pequeña explicación de cómo se saca y van a poner que tiene que estar entre 0 y 3 centímetros pero no los voy a hacer sacar les aclaro que cuando esta batería normal lo hacíamos igual con que después necesitara pendientes verticales de la rama mayores que 4 o 50 porque había que empezar a arreglar había que dejar un poco la rama del puente justamente para que las altimetrías porque venía subiendo la rama después tenía que bajarla y esa bajada a veces no había forma de meterla con 4 o 4 y medio por ciento de pendiente porque la había hecho muy pegada al puente lo he sufrido como alumno ustedes no lo van a tener que sufrir está bien porque está resuelto lo van a hacer les voy a explicar la clase que viene como se hace y ponen un cachillo chau perrito te vamos a extrañar ¿Quién estaba hablando a mi espalda? ¿Quién decía? No le pongo que la puerta me iba a empujar suavemente con el pie derecho así de chanfle iba a deslizarse sobre el piso unos 15 o 20 metros pero no es que fuera un patadón sino que le iba a dar un poco de envión para que se llegara a hinchar nada más bueno nos queda muy poquito chicos la clase que viene traten de leer para hacerme todas las preguntas que quieran y ya la clase que viene terminamos con el ingeniero Boca las clases ¿sí? y va a seguir Andrés Bordugna no me animo a pedirle a Andrés que empiece después que ustedes terminen no creo que me lleve menos de una hora para hacerlo despacito y bien y de paso me pueden hacer consultas me pueden hacer preguntas y cualquier cosa que necesiten ¿sí? entonces acuérdense que acá me van a hallar centro de nariz este lo van a hallar tal cual está acá con 4 metros y medio cuestión de sacar las cuentitas nada más acá van a poner y van a explicar que el borde interno de la rama tiene que cumplir con los parámetros de las curvas verticales pero a su vez tiene que estar entre 0 y 3 centímetros por debajo de la cota heredada aunque no tengan que hacer ninguna rama porque lleva realmente horas y horas hallar una altimetría que cumpla con los distintos requisitos que tenemos que cumplir pero sí me van a hacer estos esquemitas quien me haga un esquema más lindo va a quedar agradecido solo tiene que cuidar evitar decir que los dibujos anteriores eran una porquería y ya de esa forma se ganan unos porotos para la nota final de la materia si quieren dejar los mismos dejar los mismos les aclaro que no han habido muchos valientes a lo largo de los 200.000 años que llevo dando esta materia que me hagan me cambien o mejoren un dibujo así que no me voy a ofender si no lo hacen quédese tranquilo pero si por ahí alguno acepta el desafío y lo logra se guarda lo único que tenga cuidado no decir que lo anterior estaba horrible porque puede que yo me enoje no, mentira la verdad es que vendría bien realmente mejorar lo que pasa es que es muy difícil por el tema de la relación o sea esto en realidad si fuera así sería algo mucho más finito pasaría lo que pasa acá esto acá está a escala entonces ¿qué pasa? no se entiende nada tiene que agrandar muchísimo esto para poder verlo bien ¿entienden chicos? ese es el problema por el cual esto queda tan tan desprolijo tan tan medio como que deforme bueno chicos nos vemos entonces el jueves que viene la última clase y ya a partir de la próxima clase le dejamos el puesto al Andrés Borduña que pienso que en dos o tres clases ya puede terminar falta también un poco de Pablo Girardi que él ya me avisará cuando estará en condiciones y Juan Carlos seguramente también les queda un par de clases más nos vemos entonces el jueves que viene chicos y que pasen un buen fin de semana traten de ir haciendo el práctico a lo mejor pueden ir avanzando porque por ahí se ponen a hacerlo y les surge alguna duda y me lo pueden preguntar y bueno por ahí este es más fácil y más cortito después porque ya cuando cuando ya lo tienen todo bien masticado les es más sencillo nos vemos el jueves que viene chicos si Dios quiere hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego chau chau